Hola, soy Consuelo Duval, una mujer increíble, avionera, divertida y loca. Por eso, invité a dos amigos igual de locos que yo para vivir juntos los retos más desquiciados y divertidos de la televisión. ¿Dónde? En el lugar donde nadie se raja. ¡Reto con nosotros! Un programa donde habrá una lucha cara a cara, cuerpo a cuerpo, con los famosos más famosos que se someterán a infinidad de retos por el simple hecho de divertirse y de divertirlos. Yo soy Consuelo Duval y esto es Retos Famosos. ¡Sí! Y para darnos un ejemplo de lo que es entrega, diversión, les quiero presentar a una capitana y amiga de lujo, una lavandera extraordinaria y una mujer como ninguna que se llama Carla Luna. ¡Bienvenida! ¡Gracias, mi reina! ¡Te quiero, Consuelo! ¡Te queremos, Carla, te queremos! Preséntanos a tu equipo. Primero dinos cómo se va a llamar. ¡Claro que sí! Este equipo se va a llamar, este... Dos Mujeres, Un Camino. ¡Ah, sí! ¡Perfecto! ¿Y esto por qué? O sea, digámoslo en inglés, dos mujeres one way. ¡Ah, no es sencillo! ¡One way! ¡Dos mujeres one way! ¡Exacto! ¡Me gusta más! ¡Besamos en tu equipo por esta mujer hermosa y talentosa! ¡Aline Hernández! ¡Gracias! Conductora, actriz, cantante, bueno, compositora también, Aline. La hemos visto en muchísimos lados, en muchísimos programas, en telenovelas. Así es, reina. Y bueno, déjales tú. Pues nada, ahorita estoy cantando, acabo de sacar disco después de seis años de no cantar. Y bueno, feliz de retomar lo que es lo mío, que es la música, que es la cantada. Así me siento que... ¡Bienvenida! ¡Aline Hernández! ¡Vámonos! Oye, amiga, amiga, ¿me podrías presentar al caballero que tienes aquí a tu derecha? Gino del corte. Ah, del corte, que nos vamos a ir a un corte para que yo le dé besos. Ay, Gino, ¿cómo estás? Bien, bien. Bienvenido, mi amor. Actor y conductor. Y venimos a ganar. ¿A ganar qué? Pues a ganarle aquí a los contrincantes con todo el club. ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! Vamos a presentar al equipo contrario, el equipo de los luchadores, el equipo de los maravillosos hombres enmascarados. Este no se pone en máscara ni en la lengua. O sea, estás... Debería, debería. Este hombre no tiene pelos en la lengua, se llama José Ramón del... ¿Qué? San Cristóbal. San Cristóbal, el conde del... Él es taca. Pero el día de hoy estoy realmente contento porque tenemos a Victoria del Rosal. Es rica, es famosa y es latina. ¡Ándale! Está bien, no es chismosa. Una de las conductoras estrellas de Estrella TV. Como debe de ser. Bienvenida a las chicas. ¡Bienvenida, mi amor! ¡Bienvenida, comadre! O sea, tú bien sabes que hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay hombres que luchan toda la vida y son mejores. Pero los chidos luchan cada sábado. ¡Blue Demon Jr. ¡Bienvenida! Haciéndole... Al luchador. Digno, ejemplo al luchador, a su padre. Y es un honor ver cómo luchas cara a cara, frente a frente, cuerpo a cuerpo, con ese equipo de terror. Y venimos a ganar. Y quiero saber, ¿cómo se van a llamar? Yo digo que máscara contra cabellera. ¡Eh! Te gusta el equipo de máscara contra cabellera. Por lo tanto, promete ser un reto de película. Vámonos de lleno al siguiente reto, famosos, peliculeando. Peliculeando, peliculeando, silencio que se abre el telón. ¡Bien! Y da inicio el primer reto. Uno de los integrantes de cada equipo pasará conmigo para actuar una película. El equipo tiene que adivinar de qué película se trata y eso significaría un punto para cada equipo. ¿Quedó claro? Ya se me cayeron las tarjetas, pero eso no importa porque ahí viene el estaca. Para dar inicio a esto, mientras se acerca a mí y se desarrolla el... Tienes que entrar al escenario. Permíteme recogértelas. Gracias por recogérmelas. Es increíble, amigo. Siempre quise. Tienen que adivinar esta película, amigo. Ok. Hagamos que la adivinen. ¡Ey! ¡Atención! ¡Sing in the rain! Cantando bajo la lluvia. Eh... Eh... ¡Hamburguesas! ¡Hamburguesas! ¡Lluvia de hamburguesas! ¡Bien! ¡Lluvia de hamburguesas! ¡Punto para el equipo de destaca! ¡Queremos que venga Gino! ¡Venga! ¡Venga! Que actúe conmigo la siguiente película que está divina. ¡Ven acá, Gino! ¡Eso, Gino! Aquí está el reto. ¡Échale! Tú y yo juntos. Ok. ¿Listo? Amor, este baile, romance... ¡El baile! ¡Ah, ya sé! No, no, no es película. ¡El cinto negro! ¡Ah! ¡Cenicienta! ¿Será Cenicienta? ¡Sí! ¡Cenicienta! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡El punto para el equipo! ¡Eso! Quiero pedirle a un enmascarado que venga a acompañarme para que ayudemos a su equipo a adivinar la siguiente película. ¡Blue, blue, 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 blue! Ahora sí que van a ser las pistas de Blue. ¡Demonio! ¡Ay, amor mío! Esta es la película. ¿Quedó claro? Ok. Empecemos. ¡Ah! ¡King Kong, King Kong! ¡Cásate conmigo, King Kong! ¡King Kong! ¡Ay, King Kong! ¡Sí, era King Kong! ¡Ah, pues es que ya estaba! ¡No, chiquito! Es que está tan fuerte que parece gorila. ¡Blue, blue, 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 blue! ¡No, no, no, sí, es tan fácil! ¡De tu run! ¡Y mientras el equipo del Estaca celebra, yo quiero invitar a Aline para que ayudemos a... ¡Venga, Aline, dale! ¡A ver, Aline, eso! Aline, ¿están listas? Esta es la película que tienen que adivinar. ¡Una, dos, tres! ¡Listo! ¡Listo! ¡Taxi Driver! ¡Corre, Lola, Lola! ¡Corre, Lola! ¡Taxi! ¡A bordo o a bordo bebé! ¡Rápido y furioso! ¡Sí! ¡Punto para el equipo de Carla! Y quiero que venga este escenario nada más y nada menos que Victoria del Rosario. ¡Eh, Victoria! ¡Pero para cada equipo! ¡Vamos, Lola! ¡Victoria! ¡Para que juntas... ¡Victoria! 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 ¡Para que juntas tengamos la victoria! Pero esto no puede seguir así si no te doy una cachetada primero. Y tú me la regresas, Santiago. ¡Ah! Ok, entonces ya me sentí rica y vamos a... Pero no somos amigas otra vez. Te quiero, amiga. Amigui. Tenemos que hacer esta película. ¡Ay, güey! ¿Lista? ¡Ah! El bosque, los piñinos perdidos, pedo y el lobo, caperucita roja, el té, la zorra que fuma. ¡Diga algo, Blue! Es que no, no, no. ¡Estoy gordo y grande, perdidos en el espacio! ¡Maravillosas, las maravillas! ¡El oso panda! ¡Alice, el país de las maravillas! ¡Sí! ¡A ver, víctima, súper bien! ¡Adiós, adiós! ¡Vayas a sentar a su lugar! ¡Vamos, chicos! ¡Victoria! Que den a gusto, porque esto se va a definir con la actuación única y especial de Carla Luna. ¡Ahí vos, ahí vos! ¡Venga, Capi! ¡Venga, Capi, venga! Bueno, vamos primero por... Este, águila, pájaro, este... ¡Dragón! ¡Dragón, vos! ¡Dragón! Este, dragona... ¡Castigando! Es algo así parecido, educando a mi dragón, eleccionando a mi dragón, a... No, bueno, este... ¡Castigando a mamá dragón! ¡Oh, ay! A ver, es que hay una enorme diferencia entre entrenar y educar, y esta película es como entrenar a tu dragón. ¡Exacto! ¡Eres el hermano! ¡Ah, pues que andaba más cerca, nada más parecido! Vengan para qué equipo, para que les dé la puntuación. ¡Muy bien, equipos, muy bien! ¡Muy bien, equipos, muy bien! Hasta el momento, el equipo de máscara contra cabellera tiene cuatro puntos, mientras que el equipo de dos mujeres one way lleva solamente dos puntitos. Pero, esto no queda aquí, Blue Blues. Esto no queda aquí. ¿Alguno de ustedes conoce a alguien que ha metido la pata? Seguramente la prima, la prima, la cuñada, la tía, la abuelita. Y otras cosas. Pero meten la pata, pero aquí en Retos Famosos, cuando metemos la pata, son metidas de pata para morirse de miedo o de risa. Así es que en casa lo van a decidir, y al regresar, quien morirá de miedo, ya debe saber. Al regresar, nuestros famosos se enfrentan a sus miedos más grandes. ¡Qué guapo! ¡Qué horror! Y más adelante, Consuelo se lleva más de un famoso a la cama. Por eso me gustaría... ¡Eso es el tiempo! ¡Eso es el tiempo! ¡Eso es el tiempo! ¡Pues qué maravilla, qué maravilla que se dediquen a adivinar películas de esta forma tan maravillosa! Ahora, por eso, yo quisiera preguntarle a un hombre que, pues, 30 años de carrera... ¿Qué hablan? 30 años de carrera en la que has hecho películas, has hecho a la gente catarsis, porque qué bonito es ir a las luchas y gritar... ¡Pérale! ¡Párteles! ¿No? Todo eso. ¿Y eso a qué nos lleva? ¿A que ahora estás haciendo una serie underground? Estamos ahorita en la serie de lucha libre underground. Y, bueno, esa serie es justamente para contrarrestar lo que es el efecto gringo de la lucha libre. Y en la lucha libre se mete la pata. Se mete la pata, se mete en los dedos, se mete... ¡Pérdota! ¡Pérdota! ¡Pérdota los ojos! ¡Pérdota las velas! ¡Pérdota las velas! ¡Pérdota las velas! ¡Pérdota las velas! Porque ahora vamos a meter la pata, porque de eso se trata nuestro siguiente reto. ¡Meter la pata! ¡Metiendo la pata en metida de pata! ¡Ah! ¡Metida de pata! ¡Metida de pata! ¡Uy, qué asco lo que hay ahí! ¡Metida de pata! ¡Bienvenido a lo que viene siendo el spa de la diversión, el spa de reírse, el spa de divertirse! Y ahora los invitamos a que los pies se refresquen con ciertas temperaturas y ciertos objetos que uno va a ir descubriendo. Al equipo que nos diga más y que acierte más que tienen las patas, será el ganador. Ahora sí, que pase el primer elemento, póntelos. ¡Echale el ganador! ¡Metercitos! ¡Giene el gol! ¡Ah! ¡Qué rato! ¡No! 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 ¡No podemos sacar los pies! ¡No podemos sacar los pies! ¡Abi! ¡No podemos sacar los pies! ¡Pero esa ayudará a los pies! ¡No podemos aclararse! ¡Suébalis! ¡Sécalo! ¿Qué es? ¡Es un zapo! ¡No! ¡No! ¿Qué es? ¡Es una rana! ¡No! ¡No, una rana! ¡No, una rana! ¡No, una rana! ¡Ya, ya! ¡Fuera! ¡El sentido del tanto pilacín no te funcionó! ¿Qué es? ¡Eran unos! ¿Qué será? ¡Corazones de vaca! Ahora vamos a pedirle a Aline que se ponga los lentes. Yo soy cubana afroamericana, por eso hablo así. Ahora se salió gringo. A ver, ¿qué es? Esta jugadita va a recibir un tipo de cosa que se llama... ¿Qué es eso? Ay, Diosito santo, esto está haciendo mucho. Está haciendo ruido. Hay una película que se llama Naranja. Naranja, algo mecánico. Juguetes de esos de bueba. Arañas, arañas picadoras. Quítatelo, eran arañas mecánicas, mi chula, mi reina, mi amor. No pasa nada. Es el turno, chica, de Carla, Carlita, Carlita, la patita. Tengo miedo. Vamos a poner, no tengas miedo, no tengas miedo. Yo soy la doctora Celia, es para reírse, para divertirse. Para llorar, para llorar. Oh, Santa Virgen del Señor de las Macarena, tenemos una puerta que se mueve. Oh, yo también lo pienso. Así como uvas, como uvas, písala. Siéntelo, no, no los píses porque se van a sentir muy bien. Ay, qué miedo, qué asco, güey. Se van a morir sus písas. Estos, chicas, es arroz animalito. ¿Es arroz? Es arroz combinado con algo que se mueve. Qué guapo. Qué guapo. ¿Qué horror? Como uvas. Ten cuidado. ¿Gusano? Sí. Qué guapo. Que venga el equipo contrario para que les metamos las patas en donde se lo merecen. Vámonos. Vámonos. Vámonos, vámonos. ¿Qué pasa? ¿Qué es? Bienvenido. Bienvenido a lo que viene siendo el spa reírse, el spa disfrutar, el spa aprender, el spa reto. Qué sabroso. Ahora, mi chico, vas a tener el reto de tener el sentido del gusto y del olfato y de todo en tus piecitos. ¿En los pies? Por eso, esta cosa más grande, chico, vas a tener que adivinarlo, pero con los ojos cerrados, con el tacto piernil. Esto ayuda a los pies a crecer. No, están bien bañados aquí, de verdad. Porque si eres un spa reírse, ¿cuál es eso? ¡Cabrales! ¿De qué estamos hablando? ¿Son frijoles? ¡Bátala! No, no son frijoles. ¿A bichuelas? No, no son frijoles. No, no son frijoles. Son unas cositas que tienen conchas, pero... ¡Carracoles! ¡Ah! ¡Písalos, písalos! ¡Almejas! 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 ¡Sí! ¡La almeja es la concha de tu... ¡No, no, no! Ni la almeja ni la... ¡No, no, no! ¡Pero tienes limón! ¡Tienes limón negra! Para que te lo comas, mi rey, mientras que... ¡Mira qué sabrosa! ¡Mira qué sabrosa! ¡Por eso tenemos que taparle sus ojillos para que con el sentido del taco fiectil... ¡Me voy a vomitar! ¡Nos presente qué tiene! ¡Galia! ¡Galia, me vomito, me vomito! ¡Ay, no! ¡No! ¡No! ¡No te pude a sentirlo! ¡Méntelos! ¡Méntelos! ¡Ahora! ¡Esto, güey! ¡Esto no es toro! ¡Ahora esta chica tiene que probar un poco de... ¡Yo se venga! ¡Ayúdame! ¡Méntelos! ¡Méntelos! ¡Está frío, güey! ¡Méntelos! ¡Si está frío, está vivo! ¡No, no! ¡No! ¡Huéle! 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 ¡Huéle a huevo! ¡Es leche, güey! ¿Sí es leche, es leche? ¡Con, con, con, con sucarito! ¡No! ¡¿Con sucarito era qué?! ¡Leche conservida a alumpieces para— ¡Y 물�EC línea! ¡Watala! ¡Y ahora sí! ¡Llegó la hora... ...de que el luchador... ...pueda sentir con las máscaras y los lentes... ...qué es lo que va a tener en sus piernas. ¡Eres bien marchito, amigo! ¡A ver si es cierto! ¡Es hora de que nos digas que hayan! ¡Ay, no! ¡OO! ¡Männchados! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¿Qué? ¡Vamos Blue, tú puedes! ¡Cara! ¡Cara! ¡Cuerpo! ¡Cuerpo! ¡Dinos la huracarrana! ¡¿De que se trata?! ¿Dicen qui-qui-ri-qui? ¡Ah! 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 ¿Dísceras? ¡No! Haces coraje y de repente sientes que... ¡Hígalos de pollo! ¡Ah! EXACTAMENTE SON NÍCATOS Y PODÍA COMOLARNOS AÍ. POR ESO QUEREMOS INVITAR A TODO EL EQUIPO PARA QUE VENGA A VER LA PUNTUACIÓN. EN EL SPA DIVIRTIDO DE CELIA DONDE LOS HÍGADOS DE POLLOS Y EL CEREAL CON LECHE SON LO MISMO. POR ESO LA PUNTUACIÓN PARA EL EQUIPO DE DESTACA ES DE 7 PUNTOS. MENTRAS QUE LA PUNTUACIÓN PARA EL EQUIPO DE CADA LUNA ES DE 3 PUNTITOS, NO IMPORTA. TODO SE VA A DEFINIR CUANDO TE CACHE EN TE CACHE. NO SE MOBAN DESNOCIENTO. AL REGRESAR, VEREMOS SI BLUE DEMON SE AGUANTA COMO LOS MACHOS O SE QUITA LA MÁSCARA. ABUSADO BLUE. ABUSADO BLUE. No hay nada más maravilloso que meter la pata pero meter la pata en gusanos, en corazones de vaca. Híjole, eso sí es algo difícil. ¿Dónde has metido más la pata galán de loin? Tan guapo él, tan hermoso él. ¿Has metido la pata alguna vez? Sí, la he metido. ¿Dónde? Pues la he metido. Ahí. La pata que quiere. Claro que metió la pata. No lo puede decir. ¿Cuál ha sido la experiencia más maravillosa que has tenido en tu vida de actor? Las escenas de cama me gustan. La neta, sí siento. Pero ¿con quién fue la mejor escena? A ver. La mejor escena está por venir. ¡Sí! Te aseguro, te aseguro, Gino, que nada de lo que has vivido en tu carrera se compara con el siguiente reto, famoso. ¡Te caché! ¡Ay, ay, ay! Te caché. Atrapa los vivientes de... ¡Me van a embarrar! Piense muy bien, participantes, en este reto intentarán atrapar un globo que contiene un líquido sorpresa sin que éste sea reventado. Así es que un punto por globo atrapado. Empezamos, equipo. Yo voy a recortar... Tienes que cachar ese globo. ¡No está muy bien! ¡Oye, no me cago! ¡Orenme! ¡Eso está muy bien! ¡Nan-nan-nan-nan! Ahora tenemos que preparar a la siguiente concursante para que se acerque al globo que nos va a presentar una menga hambrea. ¡Ah! ¡No! 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 ¡Sí! 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 ¡Máscara! ¡Acércate, Blue! ¡Mánchale la máscara! ¡Adelante, Blue! ¡Adelante, Blue! ¡Ah! Por un punto extra, dime, ¿de qué está relleno? ¡Tabasco! ¡Salso, Tabasco! Muy bien, un punto para el equipo de la Estaca! ¡Estaca! ¡Ha llegado tu turno! ¡Es hora de que te pongas bajo el globo número... ¡Ah! ¡Huevos! Por un punto, dime, ¿de qué se trata? ¡Puro huevo! ¡Ay, sí! Pero es un punto para el equipo de Estaca, por eso quiero un huevo que se coloque. ¡Victoria! 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 ¡Eso! 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 ¡Es agua de los dos de procedencia! ¡Di no sé! ¡No! ¡Sabía el sushi! O sea... ¡Alzoya! ¡Exacto! ¡Un punto para el equipo! Ahora sí vamos con el siguiente globo que tienes que acercar, Blue Demon peligrosamente al globo número seis. Ya le tocaba fallarla. Es tu turno, está acá, con el globo número siete que... ¡Ajá! ¡Ya rojo el hocico a la Estaca! ¡Un guante de box! ¡Un guante de box! Vamos con el globo número ocho que le toca a Victoria. ¡Ponte bajo el globo número ocho! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Qué será! ¡Guacamole! ¡Guacamole! ¡Muy bien! ¡Punto para el equipo de Estaca! ¡Mientras Blue Demon se pone bajo el globo número nueve! ¡Abusado Blue! ¿De qué estamos hablando hoy? ¡Perto mismo! ¡Yo quiero, yo quiero! ¡Muy bien! ¡Punto para el equipo de Estaca! ¡Y vamos a ver qué sucede con el equipo contrario! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ah! ¿Por qué lo está grabando y ahorita? El primer globo estamos hablando de... ¿Es Gerber? No. ¿Qué? Es salsa BBQ, por lo tanto... ¡Ay, con esto! Puntos para el equipo de Carla, vamos al globo número 2. Ven acá, Gino, del corte para que te corte el globo. ¿De qué estamos hablando? ¿Esto es yogur? ¡Muy bien! ¡Puntos para el equipo de Carla! Vamos al globo número 3. ¡Eso! ¡Claro! ¿De qué estamos hablando, Aline? ¿De agua de atún? ¡Ah! ¡Sí! ¡Claro! Carla, ponte bajo el globo que te va a ayudar a la piel. ¡Ayúdenme! ¡Ahí, Aline! ¡Ah! ¡Ahora le ayudo! ¡Le echó filacho! Es aderezo, pero... Es aderezo, con eso es suficiente. Gino, acércate al globo número 5 para que sepamos... ¡Ahora, espera! ¡Ah! ¡No! Hazme el favor de agarrar el globo, Carlita, y reventárselo al joven. ¡Claro que es el globo! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Ah! ¡Ahí está en la cara, hombre! ¡Es! ¡Está fácil! ¡A ver, dame, jóplame, a ver! ¡No! ¡Que no se lo sople! ¡Que no se lo sople! ¡Al globo número 6! Por favor, Aline, ponte en posición y vamos a hablar de... ¡No! Hazme el favor de reventarle el globo en la chompeta, Aline, para que nos diga de qué se... Solita, Solita... ¿Qué estás tomando? ¿Qué es, qué es? Es muy bueno para el rostro. ¡Era jugo de piña, güey! Es un poco de tequila, ¿cómo no? ¡Qué comparsa! ¡Qué comparsa! ¡Qué comparsa! ¡Qué comparsa! ¡Qué comparsa! ¡Ahí, Perito! ¡Ah! ¡Abajo, abajo, abajo! ¡No, más acá! ¡Ah! ¡No, más acá! ¡Acerca la cara! ¡Ah! ¡No, más acá! ¡Ah! ¡Qué bárbaro! ¡No hay nada en la canción! ¡Revientale ese globo en la cabeza! ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! Espérate, esa gacha, espérate, ahí, ahí. A ver, ¿qué es? ¡Trévalo! ¡Chocolate! 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 ¡Chocolate, sí, chocolate! Vamos inmediatamente al globo número ocho. ¡Eh! ¡Colócalo! ¡Más para atrás! ¡Alza la cara! ¡Oh, qué no puede ser! ¡Más para atrás, Aline! Lo está haciendo muy mal. ¿Cuánto falta? Muy mal. Nos falta un globo. ¡Límpiate los dedos! Y vamos a ver de qué se trata. Aline está... A ver si hasta si le caen en la cara. En el momento, échate para atrás, Aline. ¡No le va a caer en la cara! ¡Ahí! ¡Ay! ¡No le va a caer! ¡No le va a caer! ¡No le va a caer! ¡Ahí está, ahí está! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Una, dos! ¡Ah! ¡Ah! ¿De qué estamos hablando, Anil? ¿Eso es el mismo con el de naranja o de marzo? No, no, no. Era jugo de zanahoria. Ese es de zanahoria. Ni modo, ¿qué va a pasar en el siguiente momento? A ver, a ver. A ver, tú hueles a huevo. Yo sé. A huevo. No los huevos, pero... Te hueles a huevo. No rompieron ni uno. ¿Qué? Yo sí. Para avisarle a Carla que su equipo lleva solamente 8 puntos, mientras que el equipo de la Zaka tiene 14 puntos. Y al regresar, como se podrán dar cuenta nuestros famosos, a pesar de las dificultades, conservan un estilo y la sonrisa. Esto se pondrá tenso con el reto de... ¡Te la reviento! Al regresar, las cosas se ponen más intensas y explosivas. ¡A ver! Y más adelante, la temperatura subirá cuando Consuelo sea seducida en la cama. Gobernator. ¡Gobernator! ¡Yeah! ¡Ay! Y es que en esto de la reventada me reventaron la ropa con los globos y me tuve que cambiar, así es que ni modo. Y hablamos con un vestuario nuevo, pero también con una plática nueva con una mujer que representa la victoria en el cacheterismo y en la pelea y en la cosa. Es un buen término para definir la situación en la que vivo. ¿Cómo? ¿Cómo es que llegan a las cachetadas? Pues así, con ganas. Con hartas ganas. ¿Cuál es tu sueño a corto plazo? Pues no es sueño, fíjate que fue sueño, pero ya es realidad. Empiezo una película en Hollywood, empiezo a filmar terminando el reality, esta temporada, empiezo por ahí de julio. Ahorita ya estamos en preproducción. Aparte de estar como presentadora de estrellas hoy con mi queridísimo Gino del Corte. Dando a los chismesillos y las noticias del mundo del espectáculo. O sea, que revientas con todo eso. Con todo eso. Ya tienes experiencia en eso de reventar a tus contrincantes. Por eso vamos a ver qué tal nos va en el siguiente reto que se llama Te la reviento. Te la reviento. Fúrate a salvar, es que te hagas rotar. Equipos, pónganme mucha atención, dos mujeres one way, máscara contra cabellera porque voy a dar las instrucciones. En este tazón encontrarán unas tarjetas que contienen cosas relacionadas con un tema. Con mímica y con palabras, el equipo tendrá que adivinar de qué se trata la palabra. Si adivinan, pasan el tazón al equipo contrincante porque el tazón va a llegar un momento en el que explote. Si explota, perdieron el punto. Equipos, ¿están listos para jugar? ¡Ale, Victoria, vengan para acá! ¡Venga! El tema que nos atañe el día de hoy es qué se encuentra dentro de una bolsa de mujeres. ¡Ay, mamá! Y arranca el reto para... ¡Victoria! ¡Ya! ¡Ay, una cosa para que no tengas chamacos! ¡Se toman! ¡Se toman! ¡Una pastilla, la pastilla! ¡Sí! ¡Pastilla anticonceptiva! ¡Muy bien! ¡Sí, sí, sí! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Vas, amiga, vas! ¿Qué más hay en una bolsa de mujeres? ¡Venga, venga, venga! ¡Vas, vas! ¡Vas! Alín, rápidamente, con lo que abres tu casa. ¡Llave, llave! ¡Muy bien! ¡Va! 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 Lo que nos pusieron hace ratito para que no se nos mojaran los pies! ¡Chanclas! 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 ¡Cero puntos para el equipo de destaca, un punto para el equipo de Carla! Quiero que vengan a esta mesa de Blue Demon Jr. y lleno, mi amor. ¡Echale, equipo! ¡No puedes! ¡Eso! ¡No puedes! ¡No puedes! ¡No puedes! El tema que nos atañe esta noche es... ¿Qué se encuentra en un estadio de fútbol? ¡Equipo de Carla! ¡Arranca! ¡A ver! ¡Échale, échale, Chino! ¡Apúrale! ¡Saca esta tarjeta para que nos diga! ¡La gente quiere! ¡Olé, olé! ¡Borra! ¡Borra! ¡Muy bien, equipo! ¡Borra! ¡Borra! ¡Muy bien, equipo! ¡No, no, no! ¡Ay, está malo mí! ¡Correta! ¡Muy bien, equipo! ¡Vamos a ver de qué se trata! ¡Vamos a ver de qué se trata! ¡La que trae todo el mundo a los mundiales! ¡Exacto! ¡De qué se trata! ¡No voy a decir! ¡Equipo! ¡Equipo! ¡Ay! ¡Algo hay! ¡Algo hay en un estadio de fútbol! ¡Vamos! ¡Cómo lo hay! ¡Borra! 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 ¡Vamos, capitana! ¡Vamos hasta acá! El tema de esta noche, señoras y señores, allá en casita, el reto de esta noche es... ¿Qué hay en Las Vegas? ¡Ah! ¡In China, R! ¡Arranca a las mujeres! ¡Va, va, va! ¡Saca la tarjeta rápidamente! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¿Qué hay? ¡Bailarina! ¡Bailarina! ¡No! ¡El rockero! ¡Elvis, Elvis, Elvis! ¡Elvis, Elvis, Elvis! ¡Elvis, Elvis, Elvis! ¡Muy bien! ¡Elvis Cocho! ¿Qué hay? ¡Díselo a tu equipo! ¡Alcohol! ¡Alcohol! ¡Exacto! ¡Muy bien! ¿Qué hay en Las Vegas? ¡Ah! Este, bailarina... ¡Ah, boda! ¡Aboda! ¡Anillo! ¡Matrimonio! ¡Propuesta! ¡Anillo! ¡Aboda! Este... ¡Pero le dices adiós! ¡La despedida de soltera! ¡Dónde está! ¡Aboda! ¡Eso es bien! ¡El bol rápidamente está caliente! ¡Acavado! A ver, agarro. Me perdí toda la quincena. Lo perdí todos los dados. ¿Qué fue? ¿Qué hice? ¡Postraste! ¡Exacto! ¡Ahí está! ¡Apuesta! ¡No me voy a meter el bolsa! ¡Eso te pasa con no! ¡Perdieron! ¡No, no, no! ¡Sí vamos muy bien! Vengan para acá para que les dé la puntuación y la puntuación queda de esta manera. ¡15 puntos para el equipo del Estaca! ¡Contra 10 puntos para el equipo de Carla Luna! ¡Ya nos remedió, recuperamos! Si usted en su casa ya tiene un equipo favorito, no cante victoria porque al regresar todo puede cambiar con Rechinando el Catre. Al regresar, descubriremos las oscuras facetas de nuestras estrellas sobre el Catre. Tu amor es una trampa. ¡Una trampa, maldita! Me preocupa que se la revienten, me preocupa que se la hayan reventado la vez pasada, todos se la revientan, pero aquí lo importante es no reventársela uno contra otro y preguntarle a Aline. Aline, qué bueno que después de seis años regresas con Back to the Music. Ah, sí, muy contento. ¿Por qué tomaste esta decisión de ya regresar a la música y dejar el chisme? Dejar el chisme, bueno, en realidad lo mío es la música, la cantada, así inicié mi carrera desde súper chiquita y pues es que uno cuando lo trae en la sangre pues no lo puedes así dejar nada más. La sangre no es agua, la sangre... Sí, ¿no? La sangre no es agua, güey, la sangre canta, por eso pues si en tu carrera te habías salvado de rechinar el Catre, es hora de que sepas que el siguiente reto se trata precisamente de qué crees. De rechinar el Catre. Rechinando el Catre, rechinamos el Catre. Rechinando el Catre, bailando sin parar. Aquí vienen las instrucciones, güey. Cada uno de ustedes, güey, es una celebridad y deberán convertirse en él o ella, güey. Yo tengo que adivinar de quién se trata. Pueden hablar, actuar, hacer lo que sea, menos, güey, decir de quién se trata la celebridad. Eso lo voy a investigar, güey, en la pista de baile, güey. O tal vez, rechinando el Catre, güey. El punto será para el equipo que yo adiviné, güey. Empezamos, güey, con mi amigo el Estaca. Ajá. Llegas a la pista, amigo. Oye, qué movimientos, qué movimientos de Catre. Oye. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Ah, me va muy bien. Perdón, es que tengo la voz así. Ajá. Qué bonito pelo tienes, güey. Ah, pero tengo más bonito otra cosa, Sí, ya lo vi, güey, por eso me gustaría. Ay, ay. Dime ahora mismo. Sí, dime. ¿Qué es el trap? Ay, me recuerdas a Benny, me recuerdas a Benny. Es una mujer Sí. Tuvo unos gemelos dentro de su vientre. No. No, sí. No lo sé. A ver, entonces. Vamos a bailar. Sí. Bueno, entonces, no solamente fue Benny, también fue Mark. Mark. Sonny. Sí. Jennifer, mi amor. Sí. Oh, sí, sí. Jennifer López. Ahora viene el equipo contrario, Alin. Aline está representando ¿Qué onda, güey? Qué musculotes, güey Estás bien ponchado, güey Sí, además fui el gobernator ¿Usted gobernator de algún tipo de... Ven, güey, ven, güey Hazme tuya, gobernator, gobernator Gobernator Este hombre Está exterminando, mi ser Sí Este hombre es... Hasta la vista, baby Terminator Sí Arnold Schwarzenberger Sí, eres tú Eso Oh, Dios Oh, Dios Qué ferviente situación estoy viviendo Quiero que venga aquí A rechinar el catre conmigo Victoria 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 que está transformada en... Una bailarina Ven, ven conmigo Bailamos Pero como así, como del pasito Eh, chiqui, chiqui ¿A qué te dedicas? Soy bandida Me gusta el amor bandido Amor bandido También Y eres bandida en la clava Soy bandidísima Y también Tu amor es una trampa Una trampa, maldita Tengo varios hijos ¿Cuatro? Sí, se puede ser Todos salieron de tu vientre No todos No todos Eres Ana Bárbara Necesito la presencia aquí De un personaje Ven acá ¿Qué onda rezar? No estoy pelona Tengo el pelo suelto Andar de pelo suelto El pelo suelto libre Así por la vida Porque estoy loca Y no estoy loca ¿Acaso? ¿Acaso no querías lastimarme? Tú, tú, güey Me querías matar Eres Gloria Trevi, güey Conmigo, no puedo Ni el tiempo Vengan para acá Para que les diga la puntuación O sea, todos ganan Simplemente, güey Reducimos a 18 puntos Para el stack, güey Mientras que El equipo de Carla Tiene 13 puntitos O sea, no más Arreglarme la puntita No hay bien, no hay bien Pero todo se va a arreglar Porque se va a definir Al equipo ganador, güey Así es que Agárrala y apriétala Ya regresamos Al regresar Las confesiones y chismes De nuestras estrellas Serán suficientes Para hacerlos ganar La competencia Se agarró a golpes Con su mamá Por un paquete de droga Lindsay Lohan O Miley Cyrus Es que yo quiero saber Por favor De dónde se apaga El estaca Qué manera De tener energía Qué manera De rechinar El catre Como J-Lo Sí hay un lugar Pero no es el canal Ni la hora Ni la hora En este momento Sabremos quién será El ganador De este reto Famosos Con el último reto Que se llama Apriétala 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 Tendrá un punto Aseguró sus piernas Por 40 millones De dólares Taylor Swift O Ariana Grande No, no, no Pero Ariana Grande No A ver Vamos a ver Decidan equipo Taylor Swift Taylor Swift Decimos que Taylor Swift Vamos a ver Si es cierto Efectivamente Ahí va un punto Vamos con la segunda pregunta ¿Le paga 1500 dólares Por día A una sexoservidora Pablo Montero O Sergio Sendel El punto es para el equipo De la estaca Sergio Sendel Sergio Sendel A una sexoservidora Porque como no ves Que le pegan las mujeres Entonces ya no tiene No tiene chance De tener novias Serás el que vender 1550 ¡Bien! 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 Me voy a volver sexoservidora Yo también Equipo pongan atención Se agarró a golpes Con su mamá Por un paquete de droga Lindsay Lohan O Miley Cyrus Lindsay Lohan Lindsay Lohan Yo creo que sí amiga Porque ella es más Ella es más este cochinona Será Lindsay Lohan Porque no hay que confiar En las pelirronas A ver ¡Bien! ¡Eso! ¡Ves, maná! Por la droga de la mamá Por eso fue el enojo Por eso ¡Bien! ¡Eso, aquí no! ¡Eso! No peleen, niños Vamos a preguntarles ¿Quién hizo un video porno Para su pareja? Y ese video ya está en internet ¿David Cepeda o Sebastián Rulli? ¿De quién se trata? Yo ya sé David Cepeda ¿Será David Cepeda? ¡Uy, bro! ¡Efectivamente! ¡Eso! ¡Vamos, David! ¡Viejas cochinones! Por eso Vamos a la pregunta número 5 ¿Se le ha involucrado varias veces Con los novios de sus hijas? Demi Moore o Madonna ¿Quién es? ¡Demi Moore! ¡Demi Moore! ¡Demi Moore es la mamá Que quita a los novios! ¡Te amo! ¡Demi Moore, Demi Moore, Demi Moore! ¡Demi 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 Moore! Ahí viene la última pregunta La que lo va a decidir todo Perdona todas las infidelidades Por miedo al divorcio Jacqueline Bracamontes O Galilea Montijo Marido, ¿por qué? ¿De quién estoy hablando? ¡De Jacqueline Bracamonte! Espérate, espérate No será Galilea Porque Galilea no está casada Claro que está casada Pero la que perdona Porque prefiere ser una mujer engañada Que una mujer divorciada Es ya que Limbracamonte Y hasta se fue a tomar fotografías Con la familia Y el marido ahí Bailando de Limbracamonte Es esa mujer que perdona infidelidades Porque el marido divorció Está regalada ¡Ahí está! ¡Sí! ¡Bravo! ¡Muy bien! Es hora de que todo se decida Vengan aquí ¡Ay no! ¡Sí! Que les vamos a dar La puntuación final Estoy presintiendo Que no nos ganamos El Lamborghini Muchas veces Ni modo Estoy presintiendo lo mismo El equipo Agárrense las manos Para que sepan Que el equipo perdedor Con 15 puntitos No No es el equipo del estaca ¡Ah! Es el equipo de Carla Por lo tanto El equipo ganador Es el equipo de ¡Flu, flu, flu, flu! El reto es que usted nos acompañe A la próxima En Reto Famosos Gracias por estar conmigo A divertirnos Siempre hay un reto A divertirnos A divertirnos A divertirnos